Muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo video acerca de quien es la persona que has viajado en el mundo, a los cuantos años murió y como se llama. Escribimos. No, esta no es. No, esta no es. No, esta no es. No, esta no es. Ven, ahí. Esa es la imagen. Aquí vemos las otras imágenes. Una imagen más de cerca. Y leemos. Decía ser la persona más vieja del mundo, pero ese título nunca fue reconocido de forma oficial. El anciano indonesio Soimejo, también fue conocido como Mbakoto, acaba de fallecer en la región de la zona oriental, en la provincia de Java Central. Donde decidió hasta sus últimos días sostenir que llegó al peneo de el 31 de diciembre de 1870. Por lo que su documento nacional, se identificaba, tenía 146 años. Según Ana detallado los medios locales, el funeral de Soimejo, consistió en una pequeña ceremonia auspicia por su nieto. Su reanto y otros familiares, los restos mortales de ese anciano fueron depositados en una tumba. Que ya se juntó a una de sus hijas, perdón, al honrar en su cuarto matrimonio y quien murió con 60 años. La familia compró la lápida de Soimejo en 1992. El neto de Soimejo aseguró al portal de noticias Lipután 6 que hacía años que estaba preparado para el fallecimiento de su abuelo. La madera para cubrir el ato fue comprada hace unos 18 años, aunque la lápida se compró por allá por 900 años. El neto de Soimejo informó, he logrado vivir tantos años porque siempre me cuido gente que me ama, decía Soimejo. En su reportaje se realizó la BBC el año pasado, su caso llamó la atención de medios de comunicación de todo el mundo, además que esa entrevista dio la receta que le ha hecho vivir tantos años. Siempre traté de ser paciente y siempre tuve la creencia firme que habría alguien para cuidarme. Su nieto de 47 años le ha ayudado en todo. El problema con la edad de Soimejo, decía que en que solo intonesia solo empezó a hallar registros oficiales de nacimiento. A partir de 1900 no se puede garantizar las partidas de nacimiento anteriores a esa fecha, seas fideginas, eso no quita que el carnet de Embat Goto sea legítimo. De ser cierto que he vivido 136 años, este anciano indonesio sería la persona que ha vivido por más tiempo en el planeta. Un récord que actualmente pertenece a la francesa Jean Calmet, ella falleció en 1997 a los 122 años. Y leemos la última parte. A lo largo de su vida, Goto vio grandes cambios en su país, según su documentación. Nació al año siguiente de la inauguración del canal de Suez y el mismo año es el que abolió intonesia el sistema de cultivos forzados en una tradición que obliga a los campesinos a trabajar en plantaciones del gobierno colonial neerlandés dos meses al año. Pero no son los únicos acontecimientos de sus ojos que habrían visto cuando él nació aún existían las indias orientales holandesas ya estaban allí. Allí se produjo al despertar nacional la Segunda Guerra Mundial, la Independencia de 1945, la Era Azucarno de 1945 a 1965. El régimen de Hurtado 1967 a 1968 y la nueva etapa de democracia. Esta fue la última imagen que le ponen a un dispositivo para oír que el Zodimejo escuchara. Meta Goto habría sido el hombre más viejo del mundo con la documentación y hoy dijo que nació en 1870. Suscríbete y comparte y dale like. ¡Voy!